Hola, soy el ingeniero Edgar Crexin y hoy les voy a mostrar mi sitio de trabajo en el cual imparto yo las clases de Ingeniería de Sistemas de la Cura. Estas son las herramientas que utilizo para las clases, entonces tengo un sitio adecuado para poder trabajar, para proyectar las diferentes tareas que yo realizo en la universidad, tengo varias maneras de mostrarle a los estudiantes, la primera utilizo una tablet, la cual la tengo yo enlazada al portátil, el cual yo le estoy proyectando a los estudiantes las diferentes cosas, por ejemplo, tengo que mostrarle a ellos el tema de la ley de Ohm, entonces yo voy dibujando acá, le puedo hacer el triangulito de la ley de Ohm, y los estudiantes en línea van observando todo lo que yo estoy haciendo, entonces B, voltaje es igual a I por L, listo, este es un ejemplo básico de como utilizo aquí la tecnología, es una herramienta muy útil, pues los estudiantes ven que lo que estoy haciendo como si estuviera en un tablero de clases convencional, las otras herramientas que utilizo como mis materias son 100%, bueno, un 80% prácticas, tengo esta herramienta que es un microscopio, o sea, que es una cámara especial, con la cual yo puedo mostrarle a los estudiantes, voy mostrándole a los estudiantes como son las partes de una bar, por ejemplo, y puedo realizar diferentes trabajos, soldaduras, esta es una herramienta que la cual yo puedo manejar desde acá para ampliar el zoom, entonces como se ve, los estudiantes ven la imagen a través de una cámara que yo tengo, entonces si yo quiero aumentar el zoom de un dispositivo, entonces yo simplemente puedo aumentar acá la cámara y les puedo ir explicando a los estudiantes, miren, este es el procesador, este es el socket, estos son los bancos de memoria, este es el socket ATX, entonces es una herramienta muy importante, la cual pues utilizo mucho para las clases y para mi trabajo normal en todo el tema de soporte técnico, también tengo pues una estación de aire caliente profesional, esta es esta estación la que yo utilizo para las prácticas de soldadura, las cuales yo las realizo en vivo, pues para que los estudiantes vean cómo se hacen los diferentes trabajos que se hacen acá, entonces pues es muy interesante que todos los estudiantes vean en vivo realmente trabajos prácticos, cómo se harían para un cliente, por último qué herramientas utilizo yo aquí para comunicarme con ellos, entonces yo utilizo acá mi plataforma que se llama Neo, es una plataforma en la cual yo tengo organizadas todos mis cursos, todas mis clases, las cuales pues organizo de acuerdo a los grupos que se me asignen durante el semestre, listo, también tenemos acá pues mi canal, yo tengo un canal de YouTube que llama Megadrones del Futuro, en el cual muchos de los videos que yo realizo son para educativos, entonces tengo aquí videos de todo tipo, tengo aproximadamente más de 130 videos, entonces son videos que utilizo hechos por mí para pues reforzar los temas académicos que se realizan con los estudiantes, entonces este es mi sitio de trabajo, acá un ejemplo de un video, entonces es un video que yo realicé, cierto, sobre un tema de Arduino, entonces los estudiantes ellos pues pueden ver esta información las veces que necesiten, entonces esas son las herramientas que yo utilizo para trabajar en mis clases remotas y posibles clases virtuales de la universidad, muchas gracias.